¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sí sé que ya me quiere personal, no son iguales Desde que nos conocimos me ha parecido confiable No debes de ser capaz, porque eso es como matarme Determinar con lo nuestro después de tantos señales Con lo que yo estoy sufriendo, esa mujer es culpable Yo la quiero con el alma, después el detalle Para que no sonara, que no quiera explicarme Lo que a mí podía pasar Para los pájaros en el aire Para los caucheros, ¿vale? Como te decimos, cariño Lo van a ratonar Cinco estrellas Don Marcos Hernández La Goyabuca en la Pascua En sus puntos catenales En la Púa, en la Garcita Con la Pana, en el Valle La Romana y el Mancal Donde se enfrentan los valles Como sé que está en el pueblo Ojalá que me la hallen Por los lados de Guamachal Paseándose por su calle Con su cuerpo de sirena Y haciendo un bonito traje Entraré el 12 de octubre Donde yo tengo amistades Aprovecho y les pregunto A la familia González Que si es cierto que la vieron Por la calle Manzanares Pero si la verdad es otra Que el agua riente me acaba A ver Morenita, morenita Si escuchas este pasaje Regresa que es para ti Para irnos con la tarde Justo y corre, corredemos A Villano en sus parajes Para sellar nuestro amor Con canto y alcarabana A ver Con Francisco Colchero De Jorge Luis Torrealba Así como andamos más de uno Por ahí borracho y amanecido Y más de una también Con el sol Por aquí voy Y con el corazón partido Partió por una muchacha De aquí de este caserío Que te rogajo que me quiera Y no me ha correspondido Esa mujer con perrito Me dijo ayer que yo era un caso perdido Y esa es la razón que yo andé Tomando y medio prendido Con un dolor en el pecho Que jamás había perdido Y ahora que lo estoy sintiendo Y ahora que lo estoy sintiendo Hoy por aquí Maderío Por este largo camino Llorando al licor del río Dicen que el hombre no llora Hoy en día estoy convencido Que uno llora por despe... Fui jodido Guitarrita, guitarrita Puede ser con suelo mío Anoche te acompañé Cantando bolsa y corrido Acompáñame por Dios A este pasaje que ha sido Consecuencia del desprecio De que tanto he querido ¡Wu-pa! Ahora sí, José Ángel Tiene la pista pa' ti solo Dando con Clarice Gómez José Ángel El rey copa caminar Proca bailando ¡Wu-pa! Gimpiadito, maestro Gimpiadito Con el sol en la media cielo Hoy por aquí Llegando a día de un río No sé ni cómo se llama Pero si es muy parecido El río de mis sentimientos Que hoy también está crecido Precio por este valor Que cargó aquí En el corazón metido Pero como soy un hombre Que no será por vencido Ya está creciendo el avalso Me quito el nombre mío Dije en el corazón No te preocupes Para lo caliente el frío Ahorita estaré llorando Pero mañana me río Cuando escucho yo en mi banco Del turu que a luz sirvió De un caballo su relincho Y un toro viejo El vistió Cuchacha de cucharito Despreciaste mi apellido Quería casarme contigo Soñé con ser tu marido Que mi guayabo salió Este pasaje afligido Que te lo escribí llorando Borracho Y apareció Ahí estaba Música Dele maestro y marco El llanero que es llanero Tema que me pertenece Y mi segunda grabación Para todos los llaneros Música Cuñazo José Pérez Saque pareja Para que se acuerde De el turito No veras Llanero Ciento por ciento De Juan Campo El Isandro De Miguel Hacho De Mochociro Quereigua Esto es para todos los llaneros Música Perú con Andes Saque pareja Señora Nubia Música Y el llanero Que el llanero Tiene muchos requisitos Es el que todos los días Cada compañero Es el que todos los días Separa antes de las cinco Que ordeña sesenta vacas Y a las ocho ya está listo Es el que a las ocho y media Ya tiene el queso en el cito Es el que amanza un caballo Y lo deja mancitico De pasarle por debajo Pues sin tuñazo De pasarle por debajo De pelo y anda al suertito Es el que le aparra un toro Y se lo enyuga solito Es el que atraviesa el río Cuando está más parejito Es el que se cauca Y la cagarraja por el jocico Es el que domina un tigre No más cuándole un pellizco Es el que anda a medianoche Y pasa por cualquier sitio Sin temor a los espantos Porque no lo asustan bichos Es el que sale a los bailes Quiere morrar cargando un litro Pero sabiendo que tiene Que regresar a los puritos A cumplir con su trabajo Ya que tiene un compromiso El llanero es como el hino Malicioso y con tolito Ese es el propio llanero Que siempre anda en media hito Pero se estremece la tierra Cuando el llanero ha perdido ¡Cuba! ¡Ele! ¡Mitarró atracado! ¡Para Vanessa! ¡Para Jaime! ¡Para la gente llorallera! ¡Saludos a Carlito! ¡Vale! ¡Para Claricel! ¡José Carlos Hernández! ¡Vale! ¡Trapeado! ¡Generado! ¡Saludos para Marianela! ¡Para Morochas! ¡Alema de Ortega! ¡Doctor Néstor Contreras! ¡Vead, Tierra Negra! ¡Acavue de Vintarrama! ¡El hijo de Marquita Ortega! ¡Vale! ¡Uaaaa! ¡Ale! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Y los llaneros! ¡Esa clase sigue dando bien poquito! ¡Porque eso de ser llanero! ¡Verdad, mi, vale! ¡Porque eso de ser llanero! ¡No se aprende ni reescrito! ¡Eso se aprende en el llano! ¡Dejen que está uno chiquito! ¡Pero los tiempos cambiaron! ¡Pero los tiempos cambiaron! ¡Oye, entiendo lo distinto! ¡Por eso, cuyao José Pérez, yo digo lo que tú has dicho! ¡Que los llaneros de ahora! ¡Con una cuerda de palitos! ¡Que si matamos caballos es para pintar cuadritos! ¡Si el caballo es medio bueno, los ponen mal amayitos! ¡Ya no se ponen soperos, los consideran ridículos! ¡Ya no hablan de vaquerías, ya hablan de motos y vehículos! ¡Fíjense que están en moto, agarrándole a los brincos! ¡Porque ya no jinetean, le toman cuartos en su tico! ¡Ya no ordeñan una vaca, ya rejan un pecerrito! ¡No salen a la sabana y suban eso un ratico! ¡Quién dijo que esto es llanero! ¡Esto nunca se había visto! ¡Un llanero en un corral, sentado escuchando discos! ¡Otros que pasan los días, matándose manzajitos! ¡Con esta generación que ya no está caballito! ¡Y yo sigo cantando de contraria, las ganas y cucharitos! ¡Viva! ¡El golpe llorado! ¡El golpe llorado! ¡El golpe llorado! ¡Este es el golpe que le tenía preparado! ¡Golpe llorado! ¡Golpe llorado! ¡Golpecito para los enguayabajos! ¡Perdad y vale! ¡Quién es aquel que no llora por culpa y un amorío! ¡Se lo dejo abandonado! ¡Ya pa' qué los hijos que son ningún pecado! ¡Y ahora sí, mi hermano, cuando no está despechado! ¡Golpe llorado! ¡Golpe llorado! ¡Este es el golpe que suena por todos lados! ¡Golpe llorado! ¡Golpe llorado! ¡Un golpe alegre, no sé si usted lo ha escuchado! ¡No era mañero, pero después que lo escuche dirás que tengo razón! ¡No estoy equivocado! ¡Ya pa' que a los chamos que más de uno se ha quedado! ¡Y ahora no por un payado muy bello, estoy engañando a los cabos! ¡Golpe llorado! ¡Golpe llorado! Golpe llorado, golpe llorado Este es el golpe que hace llorar más pintado Golpe llorado, golpe llorado Y más ligeros y los dos cambazoleados Hay Ramas Reyes bailando también Se llora, me lo dijo la señora Que ella llora, se ha aponteado Guayalo, mi doña, yo olvide de desechar Que ese guayamón me lo mata para desayar Golpe llorado, golpe llorado Este es el golpe que a mí me tiene inspirado Golpe llorado, golpe llorado Porque me acuerdo del primer amor orgullado Mi primera novia no deja de pensar en ella Y ojalá que ella tampoco ese amor se haya olvidado Porque yo sigo llorando por ella, yo lo hechao Pero porque todavía soy fuerte enamorado ¡Dale, cuque! ¡Dale, cuque! ¡Dale, hermano! ¡Dale, maestro! Y nos fuimos, y nos fuimos con este golpe Golpe llorado, golpe llorado Este es el golpe que a mucha gente ha curado Golpe llorado, golpe llorado De los despechos que lo han dejado enguasado Ay, cuñadito, este es un golpe llanero Que se olvida los pesares De momento plazo al lado Por eso se apatea lo que este golpe es comparao Con papel o de panela y el no sabe que el pelado Golpe llorado, golpe llorado Este es el golpe que ya está casi pegado Golpe llorado, golpe llorado Golpe al rojito dicen los que lo han bailado Golpe llorado, vuelvo y repito y ya retumbiendo cuentas Este golpe es la resistencia de los tantos que han llorado Por un guayado en la vida, pero todo está arreglado Porque ha llegado este golpe, y el guayabo está arreglado Porque ha llegado este golpe, y el guayabo está arreglado Deme la llego, deme la llego Deme la llego, deme la llego, deme la irrité Deme la encuesta a la cuerda pareja Para acordarme de todo 50 de mil Vamos a olvidarlos, y fueron ellos, que les me dieron todo lo que he conseguido Ya, ya yo vengo, representando, con este casco, ahora en el mundo Dejenle a mi gente, ustedes que me tiraron, que muchos me acogearon Aquí estoy agradecido, y cada día con ustedes estoy más comprometido Vamos a ver pues, aquellos tiempos compadres, cuando aparecen un bar Ahí estoy cogiendo agua con un tío, con un tío, abajo del brazo, a ver, con eso, con un tío ¡Pum! ¡Ale! Agradecido a todos ustedes, así son las perras de las cartas Don Marcos Hernández nos va a cantar un tema ¿Usted? ¡No! ¡Ah! Me va a dejar la guanmoniche Ustedes, yo los compro a gente, ahora ustedes me compro a ese a mí Ahí está el caldero, ¿vale? ¿Está bien? ¡Ah, el caldero! ¡Se apete, caldero! ¡Le da pena con esto! ¡Vamos! ¡Viva el canto! ¡Viva el llano! ¡Que siempre vive el canto! ¡Viva el corrigión! ¡Es un costumbre! ¡Que no se pierda! ¡Que no se quede! ¡En algo así! ¡Esto lo digo! ¡Porque el jalón como un cartacito! ¡Descubrió con un taquillo! ¡De un florentino! ¡Que hay mucha gente! ¡Que lo recuerda cantando el estilo mío! ¡Con seguidores de este estilo cabanero! ¡A la haya mis correderos! ¡Mi orgullo es este engrandecido! ¡Contar con ese apoyo que me repoten en el frío! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ya carga la bota fuerte! ¡Voy saliendo a la otra vuelta! ¡Por todos esos casaríos! ¡En Colombia y Venezuela! ¡Donde el baile! ¡Está presido! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Que no se lo pongan a la gente! ¡Pero muy especialmente a todos mis seguidores! ¡Y que me los zapaten! ¡Esos de dos bailadores! ¡Para que eso les reducen! ¡Como reticen tambores! ¡Venezuela, Venezuela! ¡Me prendieron los motores! ¡A zapatear hacia mía! ¡Debería tiempo mejore! ¡Que zapaten en la escuela! ¡Alumnos y educadores! ¡Para que en lo cultural no se pierdan los valores! ¡Aquí en las cartas a gusto de un zapateo en enero! ¡Cuando a Marta se le rinden los honores! ¡Tiene el cucharito del lago abajo y las cánteras! ¡Y le recuerda a bonitos caseríos de sus amores! ¡Y que sigan zapateando! ¡Que duro de los bailadores! ¡Para que no les redunden! ¡Como reticen tambores! ¡Venezuela, Venezuela! ¡Me prendieron los motores! ¡A zapatear hacia mía! ¡Que eran tiempo mejore! ¡A zapatear hacia mía! ¡A zapatear hacia mía! ¡Como reticen! ¡A zapatear hacia mía! ¡A zapatear hacia mía! ¡A zapatear hacia mía! ¡Como reticen! ¡Es un compromiso! ¡ienden los lapantes! ¡Suscribete! ¡Suscribete! Díganme los zapateanos, que son de esos bailadores Para que son el retumbre, cuando repito el tambor Venezuela, Venezuela, que se dieron los notores La zapatea se había, que delante se hace amores Zapateando bien Carcega y en poco comer errores Y cuando baila con mi hermano se acuerda de dolores Por fe en el ojo, compadrinco Héctor Muñoz Escuchar en la montaña y en esos alrededores Los zapateos de Eduardo, no es el palillo De Yopi, al de San Bernabas y sus ojos vean el flore Digan con el zapateo, que son esos bailadores Para que son el retumbre, como repito el tambor Venezuela, Venezuela, que se dieron los notores La zapatea se había, que eran cinco mejores Y en pinta de remate dice que hay zapateadores Pero con un albachaco ya son palabras mayores En el socorro que también se zapatea Y además de parroameros es tierra de agricultores Allá nos vemos con el tigre joaninario Se venateando a la virgen con el pueblo y productores Don Rolando Villalta, en la Guardia del Calvario Bienvenidos Esos son los nombres que están ahí Lo metiste en la... Tu patiéntate es otra Para la familia Villalta, claro Dale, 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 mar Dale, dale, largo Este es el atravesado La patiéntate es Colombia unidos por tres colores Corremos a la bandera y a nuestros libertadores A los agregas quiero verlos zapatear en la casita de Dios Como a muchos cantautores De igual manera el genisprado Padilla, la panela, los morontos y otros contramunciadores Y que sigan zapateando Que no de los bailadores Para que se les retompe Con los retiquetes amores Venezuela, Venezuela Que se dieron los notores Digan con el zapateo Que les da tiempo mejor Que se una zapateando gobierno y opositores Porque sin entendimiento no se arreglen estos señores Y al final les pido que mi última volada Hacía con música llanera Pero que nadie me llore Que me despidan como un zapateón Trancado y versos Improvisados y ponte de los cantores Y que sigan zapateando Que es uno de esos bailadores Para que se les retompe Con los retiquetes amores Venezuela, Venezuela Oye, quiero a los motores Que se va a zapateando a la mía Que de la tiempo mejor Digan con el zapateo Que tu ruedas o bailadones Para que no le retompe Como retiquetes amores Aquí le agarra Que esta piedra Ay, a la, 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 la Ay, a la, 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 la Ay, a la, 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 la Ay, a la, 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 la la Tra, la, 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 la A a esta vez lo ha trabajado